Hola, hola amigos de Sony Vlogs, bienvenidos a un video nuevo de este canal. Ya saben, yo soy Sony y en este video tengo una amiga increíble, invitada desde Perú, mi querida Fiore. Fiore, ¿cómo estás? Hola chicos, para todas las personas que siguen a Sony, me encanta su canal, lo recomiendo seguir. Mi nombre es Fiorella Quiroz Chomba, yo soy de Perú, soy ingeniera civil, me encanta la música, me encanta bailar. También le doy full a los TikToks y lo más importante, me encanta la vida fit, es lo que me gusta más hacer. Ya llevo 8 años en este mundo y recomiendo a todas las personas que puedan adquirir una vida saludable que ahora en día sí es muy importante. ¿Cuáles son las ventajas de una vida saludable, de llevar una vida fit, mi querida Fiore? Bueno, aparte de que te vas a ver súper bien y te vas a sentir bien contigo mismo, lo más importante es que vas a estar súper saludable, lo cual hoy en día hay muchas enfermedades que atacan al cuerpo. Entonces, una persona que lleva una vida fitness o lleva una vida saludable, un estilo de vida totalmente diferente a una persona normal, o sea, todo lo que tú comes lo vas eliminando con el ejercicio y vas consumiendo, o sea, lo que está apto para tu cuerpo como que sientes un organismo más limpio y más saludable que evitas algunas enfermedades, ¿no? Como la obesidad, ya saben algunas personas todos los riesgos que puede tener, entonces es como que recomendable hoy en día, aparte de verte bien físicamente, por salud más que todo, ¿no? Las personas deben cuidarse. ¿Es difícil iniciar en este mundo del ejercicio? Porque a veces, por ejemplo, es más cómodo estar en casita, comer tal vez comida que no es tan adecuada para nuestro cuerpo, pero ¿cómo iniciar? Claro, mira, yo te cuento mi historia. Desde que inicié, yo siempre quise entrenar, ¿no? Pero como que no tenía esa motivación, entonces entrenaba yo un día y al día siguiente me sentía súper flaca porque no veía resultados. Yo siempre he sido súper flaca. Después, cuando fui ganando resultados, como que te ves al espejo y eso te motiva más a seguir. Entonces, lo que yo recomiendo, porque para todas las personas van al gimnasio y piensan de que van a adquirir resultados ahí mismo y no, todo esto es un proceso. Tienes que, no tienes que desmotivarte, tienes que seguir, al menos que pases las dos primeras semanas de sufrimiento así extremo, entrenando full, creo que después vas a ver resultados. Porque al inicio, para que tu músculo se acostumbre, siempre te va a doler. Entonces, dice, ¿por qué? Si me duele así, no voy a hacer ejercicio porque siempre voy a estar adolorida, con las pernas adoloridas. Entonces, lo ven de esa forma y abandona el gimnasio. Entonces, lo que yo recomiendo es motivación con el tema de siempre, bueno, yo llevo, no es una técnica que siempre hago de entrenar con mis auriculares, con música, todo volumen y eso como que te motiva más. Seguir las dos semanas. Una vez que estás dos semanas ya adentro en el gimnasio y el dolor va a desaparecer porque obviamente el músculo se va a acostumbrar, después de pasar esas dos semanas ya estás adentro. Entonces, no tienes que dejar, tú misma no vas a querer dejarlo porque vas a ver resultados al mes y entonces te vas a ver como que mejor y quieres más y más. Es algo como que yo lo veo súper entretenido, ¿no? En lugar, es como que si decir ahora yo, entrenar es como que una actividad diaria como si es todos los días lavarme, lavarme la cara, algo así, por así decirlo. ¿Qué tan importante, qué tan importante es tener una buena alimentación y un entrenador personal en el mundo del fitness? Bueno, creo que el 70% es alimentación y el 30% es ejercicio porque tú bien sabes de que llevar una alimentación adecuada te ayuda mejor en los resultados. Desde el momento depende, es totalmente la alimentación diferente, depende de los objetivos que tú quieras lograr. Hay algunas personas que, por ejemplo, quieren bajar de peso, entonces tienen que disminuir sus carbohidratos. A veces me han consultado y me han preguntado, pero yo quiero bajar de peso, pero comer se me hace, o sea, tengo mucha ansiedad y como cada rato. La cosa es no matarte de hambre, la cosa es organizar tus comidas en porciones pequeñas para que puedas adquirir, no, bajar unos kilos pero no matarte de hambre. Esa es la idea de cuando quieres, en el tema de bajar de peso. En el tema de subir, que es en mi caso que ha sido súper difícil para mí subir porque yo tengo una genética de que el aumento de peso siempre ha sido delgada. Yo creo que más ventaja tienen las personas que son delgadas, que solamente ganas más masa muscular a las personas que tienden a ser gorditas, porque se les hace muy difícil por la ansiedad, siempre quieren comer, ¿no?, cada rato. En mi caso sí, este, sufrí bastante en el tema de las comidas. Me comía seis veces al día, organizaba mis comidas entre comida, entre comida, o sea, seis veces al día, imagínate comer todo el día con tal de subir, ¿no? Y solamente aumentaba que, pues, medio kilo en dos meses, así, depende de la genética, creo yo. Pero siempre es bueno acudir, según tus objetivos, no todos los casos son iguales. Lo que quieres lograr acudir con tu nutricionista, los ejercicios también, cómo lo tienes que ver, cómo lo estás realizando, si la forma correcta. Y la dieta, y sobre todo, que siempre yo les he dicho a todas las personas, agua. Agua es básico para todo, porque siempre que consumes, por ejemplo, las famosas proteínas, que hoy en día esos te ayudan. Estos suplementos, no es que sean milagrosos, siempre yo recomiendo lo natural, ¿no?, las comidas naturales, pero estos suplementos sí te ayudan un poco. Entonces, al momento que tú ingieres siempre un suplemento, tienes que limpiar tu organismo, porque estás consumiendo proteína. Tienes que consumir, por lo menos, en mi caso yo consumo tres litros de agua al día. Siempre te olvida y el agua siempre te va a limpiar, te va a desintoxicar. Entonces, yo recomiendo, para todos los métodos que utilicen, siempre agua. Ok, de cualquier manera, chicos, aquí vamos a ir dejando algunos videos de mi querida Fiore, extraídos de TikTok, o que ella nos pueda pasar, para que vean también su avance, ¿no?, para que puedan ver. Porque ahorita, en la cámara, tal vez no podamos ver del todo, pues, el avance que haya tenido, como decía, porque la genética influye mucho. A lo mejor eres, a veces, muy delgado y para subir, no sé, glúteo, bíceps, tríceps, pues cuesta mucho, ¿no? Entonces, como decía Fiore, la alimentación es un factor muy importante y también el entrenamiento. ¿Qué tipo de entrenamiento llevas tú en particular, Fiore? Mira, yo ahorita, como ya llevo entrenando ocho años, he cambiado un poco mi rutina, pero ahorita he decidido entrenar a full, porque siento que no estoy en mi mejor momento. Todos pasamos por diferentes etapas, ¿no? Entonces, como que yo lo veo ocho años, ya que entreno es lo mismo. No me canso, ¿no?, por así decirlo, pero sí siento que he entrenado en años con bastante intensidad, porque llegué a tener el doble de piernas que tengo ahorita, por así decirlo, o sea, bien más caliente. Claro, más volumen. Y ahora siento como que adelgace un poco con el tema de la pandemia. No hubieron gimnasios, como ustedes saben, pero yo nunca dejé de entrenar en pandemia. Yo me las ingenié con mis botellas de agua, di incluso rutinas en mi Instagram para motivar a la gente, ¿no? Que no había ninguna excusa, entonces nunca dejé de entrenar. Máximo yo he dejado de entrenar una semana y media, creo que cuando he ido a algún viaje, pero siempre he tratado de entrenar en cualquier lado. Entonces, ahora mi objetivo es volver a lo de antes, ¿no? En una rutina pesada como lunes y ahorita, lunes, miércoles y viernes me estoy dedicando a hacer piernas. Inclusive, pues una persona que me entrena así, porque me gusta entrenar fuerte, le doy, por ejemplo, para subir, porque estoy en volumen, cuádriceps los lunes con glúteos, miércoles femoral glúteos y viernes de nuevo cuádriceps. ¿Por qué lo divido así? Porque a mí me cuesta subir un poco el cuádriceps en la rutina. Martes, jueves y sábados, o martes y jueves porque a veces los sábados no entreno, pero los días que puedo sin martes jueves y sábados sí me organizo todo el tema de tren superior, que es espalda, brazos, bíceps, tríceps, ahí lo voy variando. A mí me encanta, o sea, como que entrenar todo el cuerpo y, bueno, en mi caso, porque es lo que a mí me gusta cada persona según lo que quiere lograr, me dedico más a la parte de abajo de que son las piernas glúteos, de tratar de sacar lo máximo ahí y en la parte de arriba sí me mantengo fina, siempre me gusta estar como que no perder, ¿no? Eso es lo que las chicas piensan, que cuando se van al gimnasio van a volverse como hombres. Entonces, ese tema, por mi lado, bueno, nosotros las personas que somos naturales no nos metemos ningún del tema anabólico, de esas cosas, como ustedes saben, a veces se sube la testosterona, entonces por esos casos ocurre eso. Las personas naturales no tienden a ponerse como que unas espaldas de hombre y los brazos así. Entonces, yo les recomiendo para las chicas que quieren ser súper femeninas una rutina leve de la parte superior y acá sí a darle a full, porque es lo que más nos interesa en las mujeres de ponernos bien, más voluptuosas, con más glúteos, más piernas y todo. Claro, claro, y creo que, o sea, tocaste dos puntos muy importantes. El primero es que los mitos, ¿no? Los mitos de ir al gimnasio. Uno clásico, el que mencionabas, es de yo como mujer, o sea, no yo, sino las mujeres dicen, si voy al gimnasio me voy a volver como hombre, y eso es mentira, ¿no? Hay varios mitos. Y también una parte muy importante, la farmacéutica dentro del mundo fitness. ¿Nos podrías hablar un poquito acerca de los mitos y de la farmacia dentro del mundo fitness, por favor? Ya, mira, en todo este tiempo, todos los ocho años que he llevado entrenando, yo nunca he usado el tema de anabólicos ni de otras cosas, de inyecciones, que podrían, eso, en mi opinión, perjudica mucho la salud para las personas que de repente quieren lograr los objetivos más fuertes. Ahorita, por ejemplo, alguien que me está viendo quiere iniciar una vida fit, y como ve de repente, ¿no? Ocho años, y yo, no, me voy a morar y quiero los resultados más rápidos, y me opto por lo más fácil, que son los anabólicos, si han escuchado algunas personas, los famosos anabólicos. Esto lo que hace es, como ustedes saben, tiene testosterona. Entonces, ahí sí, si tú te inyectas esas sustancias, por lo que he escuchado, he tenido amigos que me han comentado que sí han usado estas sustancias, te vuelves como que, no por decir hombre, pero tienes como que más hormonas, ¿no? Tiendes a parecer un poco más como hombre en el sentido de que dicen de, que has escuchado la famosa voz. Dos, dos. Claro, la voz que varias personas han hablado, te sale un poco más de bello, también dicen, la parte de la espalda ahí se vuelve a desacajar. O sea, tiendes ya como que, naturalmente nunca vas a sacar una espalda, una espalda así de hombre, ni unos brazazos, ¿no? Siempre femenina, pero al momento de inyectar ya sustancias, estás cambiando, estás cambiando tus hormonas. Entonces, por lo tanto, según el entrenamiento que tú des y lo que quieren lograr, porque hay otras personas que eso sí les gusta, ahí es lo que se va a desarrollar, los hombros, la espalda. Incluso algunos rasgos de la cara, he visto algunas chicas que pueden cambiarles. Y todo eso les perjudica también al hígado. Tú no sabes cómo estará ese hígado con tantas sustancias que se han metido, ¿no? Ahora no puedes verlo. De repente te convencen, ¿no?, de hacerlo eso. Ahora los resultados no se ven. Pero tal vez más adelante pueden atacar hasta el corazón algunas enfermedades cardíacas. Y por salud es preferible, les doy mi opinión, que no recurran a esas inyecciones que les pueden perjudicar su salud. Es mejor actuar por la natural. Sí les recomiendo yo las proteínas que son, que ayudan mucho. Es un proceso lento, pero de acuerdo a la intensidad como tú entrenes, puedes ver resultados, como te digo, desde el primer mes. Creo que el tema de la farmacia es muy delicado. Y obviamente, como decías, cada uno es libre de decidir tomar esta opción o no. Pero tú desde tu expertise, que has adquirido a lo largo de 8 años en el mundo del ejercicio, pues das tu punto de vista. Y creo que es muy válido y es muy importante. Ya que, como dices, a pesar de que tu genética, fisionomía es delgada, podemos ver aquí en los videitos que has tenido un gran avance. O sea, podemos ver que naturalmente se puede avanzar, obviamente con constancia, obviamente no pensando que de un día para otro, pues vamos a tener el cuerpo que querramos. Hay algunos que en un mes se va a ver más, en otros menos. Y esto depende de muchos, muchos factores. Como decíamos hace rato, la alimentación, también me imagino que el descanso. Y de ahí la pregunta, ¿qué tan importante es el descanso para el mundo fitness? Mira, el descanso es lo más importante porque algunas personas, tal vez por el trabajo, no puedan tener las horas necesarias de descanso. Pero tú sabes que el descanso es importante porque el músculo se recupera cuando tú estás durmiendo. Entonces, ¿de qué te sirve que esfuerces bastante tu músculo? Y al siguiente, por ejemplo, tú duermas 5 horas, no les das el descanso necesario. Y eso te va a perjudicar un poco en el tema si estás en el tema de volumen. Ahí sí te perjudica porque tu músculo no va a crecer como tú te lo imaginas, ¿no? Es muy importante que el músculo descanse de 48 a 72 horas. Es por eso que piernas, para las personas de repente que no están algunas capacitadas, no puedes hacer piernas todos los días. Siempre tienes que, bueno, yo en este caso dejo un día. Es recomendable más dejarlo 72 horas, ¿no? Así, los que tienden a problemas a subir masa muscular. En este caso, por eso yo divido así mi rutina los días lunes, cuádrices, y después ya no le doy hasta el día viernes porque ese es el músculo que a mí más me cuesta. Depende de cómo tú ves, cuál músculo te crece más rápido, entonces tú ya evaluas según tu cuerpo y según tu genética también, ¿no? Yo no tenía, no tengo mucha genética de piernas, es por eso que me ha costado bastante subir piernas. Entrenaba full, pesado, incluso una vez hasta casi me lesionó, menos mal que nunca me pasó. Pero creo que llegué a cargar mucho peso, me exigí mucho en realidad. Ahora como que, como te digo, que para mantenerme ya estoy con pesos, tampoco no es que no cargue nada de peso, ¿no? Pero para mi nivel que estaba antes sí, sí era, es mucho peso menos. O sea, para ti en particular, ¿cuál es tu motivación de seguir día con día durante estos ocho años y los que faltan? ¿Cuál es tu motivación, Fiore? Bueno, cada vez que me veo al espejo y yo como que siento, no me descuido para nada, en el sentido que veo de repente que trato de subir un poco, digo, no, no puede estar así, porque a mí me gusta siempre estar bien, entonces voy, cuando llego a ese punto de que siento que he engordado un poquito, a veces me dicen que soy exagerada, pero no, yo lo veo desde otro punto de vista, no lo veo desde el punto como que me dicen, a veces mis amigas, tú estás flaca, estás bien, no es porque soy flaca, sino que yo tengo otros objetivos, entonces depende de cada persona. Si una persona se quiere bien, ver bien, creo que cada día tiene que esforzarse más, ¿no? Es que te cuesta solamente una hora de entrenamiento, no es nada, o sea, no es que vas a estar todo el día metida en el gimnasio, porque lo normal es que entrenes una hora bien entrenada, con tu descanso respectivo de un minuto, por ejemplo, por cada ejercicio, no te cuesta nada a las actividades que haces todos los días, entonces yo lo veo normal por mi casa, algunas personas se quejan de eso, pero créanme que cuando ya están adentro, créanme que cuando ya siguen una rutina, ya se te hace costumbre, entonces como que es bueno la apariencia física, ¿no? Cuando te ves al espejo, yo me siento bien conmigo misma, no entiendo cómo otras personas se pueden descuidar tanto al verse de repente que están un poquito subida de peso y no hacer nada, porque, o sea, se puede hacer naturalmente, incluso si es que no tuvieran de repente, ¿no?, las condiciones económicas para acudir a un gimnasio, pero que en casa hay muchos ejercicios que te ayudan, desde YouTube, aeróbicos y todo, todo lo puedes lograr, así como hemos estado en pandemia, que les compartían mis rutinas, todo lo puedes lograr en casa, entonces no hay excusas para no llevar, ¿no? El objetivo de este video es motivar a las personas para que quieran iniciar ya, desde mañana ya mismo, para que puedan iniciar una vida fit, que no es fácil, o sea, no es un día para otro, pero creo que esto te va a ayudar mucho, tanto en tu salud, médicamente y psicológicamente, en todos los sentidos, siempre, y aparte de eso, yo me siento súper activa, es como que cuando yo viajé, como que se me sentía súper activa todo el día, y decía que tanta energía tengo, y es porque tengo esa energía, porque llevo ya un estilo como que de vida saludable, y un estilo de que yo entreno, y entonces como que eso te da más energía, o sea, en cambio las otras personas que no entrenan, comen, duermen, o tal vez trabajan y que se sienten un poco pesadas, no uno, se siente más liviana uno cuando entreno. También tiene que ver con el amor propio que decías, ¿no? O sea, verte al espejo y decirte, hoy me gusto, hoy me quiero, ¿no? O sea, también aceptarte, decir, ok, a lo mejor estoy pasadito de peso, pero quiero mejorar mi calidad de vida, mi salud, y sobre todo también, pues, mi apariencia. Sí, el amor propio, como ustedes saben, es muy importante, y han habido muchos casos, ¿no? Muchas personas han salido a hablar de sus cambios, han habido casos extremos también, de personas que han llegado a bajar muchísimos kilos, o sea, creo que todo se puede. Y, bueno, sí, yo, esa es mi motivación cada día, es verme al espejo, verme bien, y si siento que me descuido, sí, me pongo así, pilas al día. Ahorita como que siento que yo me descuido un poquito, ¿no? De lo que estaba antes, súper, súper, ¿no? Pero también ya como que canso un poquito todos los años, ¿no? Pero ahorita, no, no es que me descuidaba de que estoy gordo, ¿no? Sino que me descuidaba en el tema de la marcación, que sí me costó mucho. Tengo algunas fotos, inclusive, de dónde estaba mi abdomen, ¿no? Súper, súper lindo, a cualquier mujer le va a encantar verse bien, un abdomen, salir, ¿no? Ahorita con ropa es normal, pero imagínate que te vas a la playa, siempre a las mujeres nos encanta vernos bien en bikini, todo eso, todas las fotos, todos los ángulos. Entonces, ese es mi objetivo más, en el tema de verse bien cuando vas a la playa. Verse bien no solamente con ropa así normal, sino también en bikini y todo, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Y aparte creo que es muy importante el hecho de que tú no lo compartas, porque como dices, ¿no? Ocho años y como dices, es cansado, pero pues no lo has dejado. O sea, no es como que hayas botado el ejercicio así de, no, ya nunca voy a ir, sino, o sea, a lo mejor bajas la intensidad del peso, pero sigues yendo, sigues estando dentro del mundo fitness y eso es lo importante, ¿no? O sea, no dejarlo o dejarlo una semana, semana y media por actividades como salir de viaje, pero regresar, ¿no? Hacerlo un estilo de vida. Claro, altos y bajos más que todo, ¿no? Pero ahorita, o sea, en el mejor momento y ahorita, tampoco es que estoy en mi peor momento, ¿no? Si estoy regresando a mi mejor momento, por así decirlo. Ahorita quiero lograr, estoy como que en base de volumen, porque siento que he bajado un poquito. Y entonces concentrarme en este tema que me gusta más siempre, concentrarme en la parte de acá, ¿no? Que a las mujeres, a toda la mujer es lo que quisieran, piernas y glúteos, todas las personas quieren, ¿no? Las lesiones, ¿no? El hecho de lesionarte, pues influyen varios factores. Como decías tú hace rato, a lo mejor yo me excedí, le metí más peso porque, pues, quería ver mis resultados o quería mejorar mi rendimiento, pero a lo mejor no me medí bien, ¿no? Pero también hay otras maneras de lesionarte, ¿no? Creo que el hecho de no marcar o de no hacer los ejercicios bien, ¿nos puedes hablar un poco acerca de las lesiones en el gimnasio? Sí, mira, yo creo que el peso no es lo más importante, ¿no? Yo siempre el peso como que he ido subiendo para notar mi resistencia y mi progreso, ¿no? Pero lo más importante es hacer el ejercicio bien y la técnica, que muchos han hablado de que la técnica tiene que ser lenta. Por ejemplo, en este caso, si es lenta, es que quieres aumentar y rápida es cuando tú quieres definir, cuando ya tienes el músculo ganado y quieres como que marcar, ¿no? En este caso, cuando es lenta, vas a lograr subir más masa muscular, pero siempre es importante para los ejercicios de peso libre, que ahí sí corres el más riesgo si tú cargas el peso que no lo aguantas, ¿no? Por ejemplo, yo peso 57 kilos y me excedo en un peso de 100, o sea, ahí tengo que estar bien segura para cargarlo y ver bien la posición porque me voy a lesionar. Aparte, yo recomiendo siempre usar su faja, por más poco peso que tenga siempre, yo he entrenado con faja, por eso de repente no me ha pasado nada, ¿no? Pero siempre la posición de los pies de acuerdo a tu instructor, ¿no? Lo que quieres lograr, siempre tienen que estar de acuerdo al ejercicio que vas a hacer. Siempre la espalda, ¿no? Recta, no tratar de no flexionarte porque un mal movimiento que tú hagas en espalda y con todo el peso, imagínate que estás cargando, ahí nada más puedes quedar. Han visto videos de repente cuando lo han hecho mal, por eso vienen las famosas hernias lesiones porque de repente no han hecho la postura correcta del ejercicio. O también porque se han excedido en peso, tampoco te creas que no vas a cargar más y dices tú puedes, o sea, tampoco te excedas tanto en el peso, tiene que ser un peso que tú puedas manejarlo sin correr el riesgo de que te pueda pasar algo, ¿no? Y aparte es progresivo, ¿no? Como mencionabas, o sea, lo más importante es la técnica, aunque sea poco peso, porque a veces a lo mejor también nos dejamos guiar, ¿no? Vemos al chico fuerte o la chica fitness del gimnasio, y si somos nuevos pensamos que, ay, ¿cómo nos van a ver los demás? Van a ver que yo estoy cargando poco peso, se van a burlar de mí. Y siempre estamos, o sea, cada quien está en su rollo que ni se fijan del nuevo que va llegando, ¿no? Claro, tú cuando vas a entrenar, o sea, no tienes ni por qué fijarte en primer lugar en socializar con las personas, porque nada, tú te vas a entrenar, concentrarte en lo tuyo, y el peso es progresivo. Obviamente si una persona quiere empezar ya la vida, no va a empezar con un peso que no lo pueda resistir. Todo es progresivo, de acuerdo a cómo te sientas bien. El primer día que vas al gimnasio, por ejemplo, una persona que nunca ha entrenado en su vida, y quiere iniciar, siempre los ejercicios son con tu propio peso, o de repente cargas una plaquita, dos kilos, o sea, eso no te hace sentir ni más ni menos, ¿no? Poco a poco tú vas a ir ganando fuerza, porque eso es lo que se requiere primero, ganar fuerza, y ya poco a poco tú mismo vas a ver tu avance, que vas a ir subiendo el peso. Obviamente todo es progresivo, no vas a subir de la noche a la mañana, inclusive también cuando, por ejemplo, dejas, ¿no? Las personas que entrenan han entrenado muy fuerte y dejan de entrenar, por ejemplo, un mes. Nunca vas a regresar después de un mes a cargar el mismo peso que has cargado antes de dejar el gimnasio, porque ahí te puedes visionar, porque no estás acostumbrado, es como que una costumbre que tienes ya no te cuesta mucho, entonces, ¿cómo le vas aumentando tú el peso? Porque cada día sientes que de repente haces lo mismo y entonces el músculo te pide más. Es así como se rompen las fibras musculares y entonces cuando empiezas a subir el peso, empieza a desarrollarse más. Otro punto importante también es los ejercicios que vas a hacer, no solamente siempre repetir la misma rutina, porque de repente vas y todos los días haces lo mismo, siempre es bueno cambiar la rutina porque el músculo tiene memoria, entonces se acostumbra y entonces ya no crece. Si tú quieres que crezca más, tienes que siempre variar tu rutina, siempre no en las mismas máquinas, tal vez el peso libre, que es muy bueno, es uno de los ejercicios más buenos, el peso libre más que las máquinas considero yo, entonces siempre tratar de variar las rutinas te ayuda a que aumentes más. Y ahorita mencionabas que tienes una marca, ¿nos podrías hablar acerca de la marca de ropa que tienes? Bueno, mi marca de ropa se llama Fior Fashion Boutique, Fior le he puesto, yo soy Fiorella, entonces como que me sueno muy, o sea, siempre craneando el nombre, ¿no? O sea, ¿qué le pongo? Fior mi nombre, Fior Fashion Boutique, como que sentí que es como que algo súper original. Entonces, bueno, este proyecto yo siempre quise tener mi propia boutique, ¿no? Desde pequeña, le comenté a mi mamá de que me gustaba todo esto de la moda, de los negocios también, y tengo muchos proyectos más adelante aún. Lo inicié aquí en Trujillo, Trujillo, Perú, en el VIR, en un centro comercial, a fines de enero, y justo mira cómo es el destino. Lo pongo el 28 de enero y pasa la pandemia, que todos sabemos el 15 de marzo. Pero no para desmotivarme a no seguir, ¿no? Esto me hizo más fuerte e inclusive tuve más resultados que cuando vendía presencialmente, porque tú sabes que siempre un negocio empieza, tú inviertes y todo, y tú no sabes si vas a ganar o vas a perder. Entonces tienes que seguir adelante con eso. Le puse mucho empeño, empecé a vender en las redes sociales, como ahora todos los negocios están de manera online, y me va de verdad de maravilla, gracias a Dios. Muevo todo el tema de publicidad y me ha ayudado mucho. No sé si te había comentado, si sabes, yo desde los 18 años, al igual que inicié el gimnasio y todo, también estuve en el tema del modelaje. Yo sigo modelo y anfitriona por varios años de mi carrera. En toda la universidad era como que un cachuelo más, ¿no? Estudiaba, pero a la vez tenía ingresos extras de anfitrionaje, de modelaje, de publicidad, que hasta ahora, hasta el día de hoy, hago un poco de tema de influencer y de recomendar de repente algunas marcas, pero ya no soy anfitriona porque ya soy profesional. Entonces todo ese tema, de todo el círculo que yo he tenido, de mis amigos fotógrafos, de chicas anfitrionas, tengo mucho apoyo en ese sentido, en el tema de la fotografía, en el tema de las modelos, yo soy mis propios modelos de mi marca, y también chicas más, y me ha ido de maravilla de verdad. Ahorita estoy con el tema, además, que me sale full de los enterizos deportivos, también vendo ropa de hombre, y todo tipo de ropa, no solamente quedarme en algo deportivo, sino que yo quiero abarcar en todo tipo de ropa, todo lo que sale en tendencia, ¿no? Ahorita que estamos en invierno y esta semana voy a organizar otra sesión de fotos y voy a sacar todo el tema de las chompitas y todo eso. Claro. La verdad es que yo estoy muy feliz de conocer a personas como tú. Creo que en el mundo las personas emprendedoras faltan y a veces tal vez tenemos los recursos, pero no tenemos como la visión y eso es lo importante, ¿no? Tener la visión, tener objetivos y claramente, pues, a pesar de las circunstancias que parezcan oscuras, como el tema de la pandemia que dices que llegó, seguir intentando, seguir haciéndolo, porque pues al final tus metas y tus sueños solo se van a cumplir si tú estás dispuesto a pelear por ellos, ¿no? Claro, uno siempre, nunca debe desmotivarse por más de las circunstancias, tú tienes que seguir adelante, ese es un consejo, ¿no?, que le doy a todas las personas. Ahorita yo, bueno, estoy con ese negocio y tengo muchos planes, quisiera luego poner otro negocio más que lo tenía planeado para este año, pero espero que, esperando la situación que se calme un poco también, ¿no?, con todo ese tema de cambio de gobierno y todo, pero siempre si quieren algo, o sea, vayan con todo, no siempre va a existir, no esa duda, me irá bien o me irá mal, pero tú siempre tienes que ser una persona optimista. Las personas que son optimistas siempre van a lograr sus objetivos, siempre van a salir adelante, a pesar de repente de las malas vibras o de la envidia, uno tiene que mantenerse firme porque siempre vas en el camino, siempre vas a pasar obstáculos y siempre cuesta todo el tema de a mí me ha costado cuánto tiempo, mira, desde la pandemia ha pasado más de un año, ¿no? Entonces, en todo ese tiempo trabajar y los resultados no lo vas a ver si tienes un negocio y no te va bien de repente al mes o a los dos meses no lo vas a ver ahí mismo, no puedes echarte para atrás, o sea, los resultados se van a ver según el empeño como tú le pongas, no lo dejes abandonado si no te van bien, no cierres, sigue adelante, invierte en publicidad, que es lo más importante ahora, cómo llegan las personas a ti con el tema de publicidad, cómo se enteran de tu marca, ¿no?, el buen trato al cliente, invertir en todo eso, creo que el cliente es lo más importante y siempre quedar bien, ¿no?, siempre el trato, cómo le das a la persona no ser gentil y ser amable y todo eso. Claro, total, totalmente de acuerdo, así chicos, vamos a dejar igual las redes sociales del proyecto de marca de mi querida Fiore, también sus redes sociales de ella para que vayan a seguirla, preguntarle, y ya saben, si tienen preguntas con Fiore, pueden dejarlas aquí en los comentarios para que se las hagamos llegar y si en un video futuro ella quiere contestarlas y quiere estar con nosotros de nuevo platicando, pues estás más que invitada, Fiore, la verdad es que yo he encantado de conocerte, creo que debemos rodearnos de más personas así como tú, emprendedoras que luchan por sus sueños, porque se pega algo, ¿no?, o no sé qué opinas de la importancia de rodearte de personas que piensan o que tienen la misma visión como tú. Claro, siempre es bueno juntarse con gente que te van a sumar, ¿no?, que no te van a restar, siempre si tú te juntas con gente de repente emprendedora, empresaria, esas ideas que esas personas tienen, pues tú tienes un tema de conversación y vas como que a ascender más, siento que te superan más si tienes una persona al lado que te guíe, ¿no?, entonces siempre tratar de juntarnos, ¿no?, con esa persona nos va a motivar más, nos va a ayudar a tener más claridad nuestras ideas y siempre tratar de luchar por nuestros sueños, o sea, nunca se rindan de lo que quieran lograr. Muchas gracias, Fiore, por estar hoy con nosotros, pero, este, no sé si quieras agregar algunos tips para las personas que van iniciando o que quieren iniciar dentro del mundo del ejercicio, ya sea en casa o en gimnasio. Bueno, para todas las personas que quieren iniciar y están desmotivadas por terceros o de repente otras personas de repente los desmotivan, ustedes tienen la decisión de tomar una vida saludable y ya recuerden que es no cuestión de verse bien físicamente, sino también de salud, entonces yo les recomiendo esto al 100% en todos estos 8 años a mí me ha ido de maravilla, me he sentido súper activa, no me he enfermado casi, gracias a Dios, y como que me siento muy bien con mi físico y creo que si yo lo he logrado desde una genética que he tenido súper delgada de creer de que no tenía nada, de verdad les juro, les voy a publicar ahí algunos videos, entonces si yo he podido, yo creo que todos ustedes lo pueden, por más caso que tu caso sea extremo, solamente dedícale constancia día a día y van a ver que los resultados van a llegar, no te des por vencido poco a poco y bueno, comparte todo esto, tus resultados, compártelo con otra persona para que tú así la motives, ¿no? también a incluirle al mundo fitness, no necesariamente estricto, tiene que ser tu dieta y todo, depende de los objetivos que quieres lograr, pero creo que siempre es bueno acudir al gimnasio para poder verte bien o si no tienes gimnasio, o sea, no hay excusas, desde tu casa, es lo más importante. No sé si quieras agregar algo más, Fiore, antes de despedirnos de los suscriptores de Sony Vlogs. Bueno, nada, que sigan sus sueños, sigan también los emprendimientos que tienen en mente, no se queden atrás, siempre superense en la vida, traten también las personas que tienen la posibilidad de estudiar, siempre el estudio es bueno, ustedes saben. Yo gracias a Dios tengo una carrera profesional, no sé si lo mencionaste, soy ingeniera civil y bueno, me encanta mi carrera, es un ingreso que toda la vida, bueno, me va a acompañar desde el momento que adquirí un título, como que sientes el respaldo, ¿no? y eres una persona independiente y en mi carrera, bueno, lo que me avala es lo que yo produzco, ¿no? Los negocios que yo tengo en mente, tengo muchos planes en mente y así como yo, creo que deben haber personas también que tengan su carrera y también les gusten los negocios o de repente se dediquen solamente a su carrera, pero siempre, siempre, esos estudios siempre son buenos, siempre háganle caso a su mamá, es importante, a veces hay personas rebeldes que no quieren estudiar, porque del estudio no saco nada, bueno, eso es mentira, el estudio tiene muchos beneficios, inclusive yo, ahorita ya teniendo mi carrera y todo en orden, que debería estar contenta, quisiera estudiar, ¿no? Más adelante una maestría porque yo siempre quise ser profesora, fue mi sueño, pero opté por la carrera de ingeniería civil, por muchos consejos que tuve de mi padre, de mi familia, me dijo que era una excelente carrera, incluso mi hermano también es ingeniero civil, tengo el apoyo de él, pero ahora como que para cumplir mi sueño de que siempre quise enseñar, quisiera, ¿no? Más adelante poder estudiar una maestría y así cumplir mi sueño por remora de vocación de poder enseñar a otras personas, ¿no? Entonces, si de repente algunas personas han elegido, ¿no? una carrera y no se siente justo, yo opino que hagan lo que más les gusta, pero siempre, siempre los estudios son buenos, siempre vas a salir adelante con ellos, vas a tener, ¿no? Tu carrera toda la vida, te dura por cualquier situación que pase, tu carrera ahí está presente. En los negocios sí, a veces sí pueden, miren en este caso de la pandemia, tantos negocios que se han venido abajo, en los negocios sí, no están seguros del todo, pero tu carrera creo que sí te va a durar toda la vida, ¿no? Échenle empeño para las personas que puedan, que tengan, ¿no? la posibilidad de poder estudiar y poder superarse cada día. Gracias, gracias a ti, un saludo para todas las personas que siguen al canal de Sony, le mando muchos besos y bueno, vamos a estar haciendo videos pronto, pueden hacer sus preguntas si se quieren, ya estaremos subiendo nuevamente un video más por aquí. Perfecto chicos, ya escucharon a Fiore, entonces hagan sus preguntas, vamos a tener a Fiore otra vez, ya nos confirmó aquí, pero ya con sus preguntas, también si quieren conocer un poco más de ella, algo acerca de, pues de su carrera, de la situación que está pasando también en su país que es complicada, aquí dejen sus preguntas, nosotros vamos a estar para responderlas y ojalá les guste mucho este video, es especial, es diferente para ustedes, creo que va a servir mucho de motivación, un saludo, nos vemos entre ocho días con un video nuevo, mil gracias chicos, adiós.